No hay un teléfono ¿Dónde hay? ¿Dónde hay un teléfono? ¿Dónde hay? ¿Dónde? ¡Un teléfono! Aquí está, tengo que ganarle Tengo que ganarle Tengo que ganarle Acá, Merik En el de soccer Tengo que ganar Jugar Eso No, 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 no Ganar Ahí está No, 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 no Este balón, no Uno Tres Cinco Seis Siguiente ¿Por qué no gano? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No tienes la culpa No Sí, estoy ganándole Sí, diez No, no Voy a trollear Voy a trollear Voy a trollear Voy a trollear En Facebook Sí Sí Facebook Sí Trollear ¡Trollear! A trollear Voy a trollear Voy a trollear Figuras Trollear ¡Suscríbete!